Vos tenés que decir Uh, que no eran las letras de carabagoproducciones.com ¿Cómo me tenés que decir vos? Se supone que tenés que decir Se ve perfecto Fondo negro Letras amarillas Perfecto Vamos a poner un temazo De Carol Simon Y a vos de Andrea Franco En la noche de arte ¿Qué más? Setentoso Setentoso Yo ya abarco Me da una sorpresa Y sale con piña Me está toqueteando Me jodé Me jodé Me jodé Me jodé Les켜 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.